En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús compara el reino de Dios con dos imágenes muy simples que están al acceso de todos y coincide además que ambas realidades escogidas para la parábola son cosas pequeñas. Cosas que humanamente podríamos despreciar o considerar indignas, incapaces de un efecto tan grande. ¿Quién diría que la más pequeña de todas las semillas podría llegar a ser un arbusto de tal envergadura, de tal follaje, que hasta las aves del cielo viniesen a cobijarse entre sus ramas? ¿Quién diría que un puñado de levadura, una pequeña cantidad, podría tener el potencial de hacer fermentar una gran cantidad de harina? Es la desproporción. El común denominador entre ambas imágenes es que podríamos subestimar, precisamente hoy más que ayer, por esta mirada grande y elocuente, por esta mirada teñida de exitismo, las pequeñas cosas. Y está en esos detalles donde potencialmente se esconde el reino de Dios. Dios tiene esta preferencia. No es que actúe tan solo de esta forma, pero es preferente su acción a través de lo pequeño, de lo frágil, de lo que no es valioso a los ojos del mundo. Pidamos a nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, crecer en esta mirada, aprender a mirar lo pequeño, lo que otros pasan de largo, a reconocer lo que a veces parece imperceptible a nuestros sentidos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les anime a ser constructores del reino, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.